Una reconocida víctima de las FARC es la representante a la Cámara Clara Rojas, quien celebra el acuerdo y perdona a sus secuestradores de las FARC. Yo me siento muy desemocionada porque sin duda se están dando los pasos en la dirección correcta y yo creo que eso es lo que necesitamos acompañar, este proceso, rodear al señor presidente de todo el apoyo al gobierno que lo requieren y sin duda pues vamos construyendo los pasos para que esto se pueda cerrar en la mejor forma posible. En el Congreso de la República, una de las personas más adecuadas para hablar de lo que le espera al proceso de paz en Colombia es la congresista Clara Rojas, liberada por las FARC el 10 de enero de 2008 después de seis años de cautiverio. Es un hito histórico para el país y señalaría como las bases fundamentales para que este acuerdo de paz se pueda consolidar. Yo lo veo muy positivo. La representante sabe que el camino no será fácil, pero la paz sigue siendo uno de sus deseos más anhelados. Es el primer paso para empezar a trabajar en la consolidación de la paz. El desafío es enorme, pero bueno, unos grandes cambios empiezan con el primer paso. También afirma que la paz es el futuro de las nuevas generaciones y demuestra su alegría por el avance dentro del proceso. Gracias a Dios de poder estar viva para poder vivirlo, porque sin duda es una situación muy satisfactoria poder estar acompañando estos procesos de paz y un mensaje muy alentador para las futuras generaciones. Habló sobre la sorpresa que se llevó al momento del encuentro con el hombre que fue su carcelero durante el secuestro. No lo esperaba. Me llamó la atención su actitud humilde. Me llamó la atención también su ánimo conciliador y, por supuesto, su deseo de escribir sus memorias me pareció muy positivo también. Para la legisladora Clara Rojas, no hay un camino diferente a la paz para nuestro país. ¿Timochenko y todos los integrantes de las barlas tienen a usted la mano, usted se la daría? Por supuesto, por supuesto.